El Colegio de San Pedro Pascual de Arequipa El 28 de Julio de 1821 Es de especial interés poder revisar las páginas de nuestra historia y reconocer la valentía de los próceres y precursores y padres de la patria quienes dejando atrás un sistema de gobierno virreinal de casi tres siglos sembraron los fundamentos de la República del Perú entidad independiente de la Casa Real Borbónica de España y soberana en todas sus decisiones Lo primero que debemos considerar es si hablar de la independencia del Perú no hace referencia solo a la proclamación del 28 de Julio de 1821 sino que comprende un largo proceso que se va desarrollando desde la rebelión de Tupac Amaru II en noviembre de 1780 hasta la batalla de Ayacucho en diciembre de 1824 Hablar de la independencia del Perú, por tanto es considerar esos 44 años en los que hubieron tiempos de relativa calma y tiempos de rebeliones que fueron sofocadas por el gobierno virreinal de Turco Una segunda consideración importante en este proceso es que la independencia del Perú tiene una enorme complejidad es por ello que entre los historiadores que se acercan a esta etapa de nuestra historia presentan en líneas generales tres interpretaciones de lo que pasó Así por ejemplo Algunos historiadores hablan de que la independencia del Perú fue conseguida es decir, que fue bruto del propio esfuerzo de los ciudadanos peruanos Otro sector de historiadores considera que la independencia del Perú fue concebida Es decir, que fue producto de las propias luchas internas y crisis en la corona española durante la invasión napoleónica a la península ibérica y el mal gobierno virreinal lo que originó las condiciones que a la postre desencadenaron en la independencia de los virreinatos españoles en América Finalmente, otro sector de historiadores postula que la independencia del Perú fue concedida haciendo énfasis en las campañas libertadoras del sur encabezada por don José de San Martín y la del norte encabezada por don Simón Bolívar En esa lectura se enfatiza la participación extranjera en la independencia del Perú Vemos por tanto varias lecturas sobre el modo como se llevó a cabo nuestra independencia Cada cual tiene su especial riqueza y merece ser estudiada detenidamente en nuestros centros de estudio Una tercera consideración importante es que durante el desarrollo de las rebeliones en pos de la independencia y en la naciente república del Perú participaron ideológicamente y militarmente varios estratos de las sociedades tanto civil como eclesiástica es decir, sacerdotes y religiosos de la Iglesia Católica Por ello la fe en la Iglesia Católica forma parte de la identidad cultural de la patria porque acompañó de modo decisivo en todo este proceso y estuvo presente en la firma del Acta de la Naciente República del Perú como veremos más adelante En esta ocasión me limitaré a presentar brevemente la participación de los religiosos mercedarios en el proceso de la independencia del Perú Es conveniente considerar que luego de la conquista del Tauantinsuyo en el Virreinato del Perú existían dos provincias mercedarias la provincia mercedaria de Lima fundada en 1563 que abarcaba el norte del Virreinato hasta Panamá y Portobelo y la provincia mercedaria del Cusco fundada en 1556 que se extendía hacia el Alto Perú hasta las actuales ciudades de Santa Cruz de la Sierra y Sucre actualmente en el territorio boliviano En ambas provincias hubo movimientos independentistas de gran importancia Principales rebeliones independentistas En la rebelión de Tupac Amaru en 1780 cabe mencionar que los religiosos mercedarios junto a las otras congregaciones participaron en la defensa de la ciudad frente al cerco que el cacique hizo en torno al Cusco Luego de la derrota y ejecución de Tupac Amaru II el padre mercedario José Espinosa en el sermón del Viernes Santo de 1786 se pronunció a favor de la revolución Tupac Amarista motivo por el cual fue sancionado por las autoridades y reinares Durante este periodo es importante la carrera intelectual de los religiosos mercedarios Dentro de los más ilustres tenemos a Fray Melchor Talamantes Ibaeza quien perteneció a un selecto grupo de personajes ilustrados en Lima y en México Estando en la ciudad de México y cumpliendo un rol importante para el virreinato mexicano recibe la influencia del pensamiento independentista del jesuita arequipeño Juan Pablo Vizcarri Guzmán Melchor Talamantes redacta unas obras en las que animaba a la independencia del gobierno virreinal Es capturado y muere en cautiverio el 9 de mayo de 1809 pero dejó un legado importante para la posterior independencia de México Actualmente el padre Melchor Talamantes es reconocido como prócer de la independencia mexicana Otro ilustre intelectual mercedario fue el padre Jerónimo Calatayud Iborda catedrático de la Real Universidad de San Marcos de Lima miembro de la Sociedad Amantes del País desde 1790 y colaborador intelectual del Mercurio Peruar fundado por Don Hipólito Unán Desde esta tribuna intelectual se propusieron ideas ilustradas y liberales influidas por la independencia de los Estados Unidos en 1776 y la revolución francesa en 1789 que luego iluminaron el proceso independentista en la capital de Virreinal pues cultivaron el amor por lo peruano A continuación mencionaré brevemente a los religiosos mercedarios que participaron en la rebelión de Behuánuco en 1812 y Cusco en 1814 cuya importancia radica en la formación de juntas de gobierno a la cabeza de Crespo y Castillo en Guánuco y de Angulo en Cusco Durante la rebelión de Guánuco en 1812 se tiene constancia de la participación ideológica de los religiosos mercelarios para el Mariano Aspiasu y Francisco Ledesma En las actas del proceso a los rebeldes se menciona al padre Mariano Aspiasu como autor de los pasquines a favor de la revolución Junto al padre Mariano participó el religioso mercedario Francisco Ledesma quien luego de la derrota de la rebelión fue sentenciado al exilio Estos raíles mercelarios lucharon junto a don Juan José Crespo y Castillo y al religioso Agustino Marcos Durán Martel En la rebelión del Cusco de 1814 encabezada por los hermanos Angulo el cacique brigadier don Mateo Kumacagua y el ilustre poeta arequipeño don Mariano Belgar Los religiosos mercedarios tuvieron un rol importante siendo el convento sede de reuniones de los revolucionarios Destaca la participación del religioso Vicente Centeno capellán del ejército rebelde en Ayacucho y en Arequipa Luego del juicio fue sentenciado al destierro Llegamos así al 15 de julio de 1821 fecha en la que se firma el acta de la independencia nacional en la sede del cabildo de la ciudad de Lima En esta firma participaron las principales autoridades civiles y eclesiásticas Entre ellas estuvo presente el padre Anselmo Tejero provincial de los mercelarios de la provincia limeña quien junto a otros religiosos de la orden estamparon su firma a favor de una patria independiente Cabe mencionar que una de las plazas en las que se proclamó la independencia el 28 de julio fue la plazoleta La Perced frente a la iglesia mercedaria del actual Girón de la Unión Es de especial interés el aporte material de los mercelarios durante la guerra de la independencia entre 1821 y 1824 en la que muchos conventos fueron usados como sedes militares y públicas Por ejemplo el colegio mercedario San Pedro Nolasco de Lima fue cedido como cuartel y el claustro del convento mercedario de Trujillo fue cedido al gobierno nacional y ahora es parte del palacio de justicia de Trujillo El aporte cultural de los religiosos mercedarios se manifiesta en sus colegios desde donde se esparce el conocimiento y el amor a la verdad como la herramienta necesaria para la construcción de un país libre y justo Un ejemplo de ello es el Bicentenario Colegio San Pedro Pascual en Equipa Testigo mudo de todos estos acontecimientos y en cuyas aulas escolares se educó Monseñor José Sebastián Goyeneche Obispo de Arequipa y Arzobispo de Lima quien jugó un papel importante durante la época de la independencia y la naciente república Quiero mencionar también al religioso mercedario Juan Juan Alberto Valdivia mejor conocido como El Dear Valdivia Personaje de vital importancia en la identidad arequipeña durante la naciente república del Perú Fue uno de los gestores de la fundación y el primer director del Colegio Independencia de Arequipa en 1827 por parte de Don Simón Bolívar Participó en la fundación y fue rector de la Universidad Nacional de San Agustín en 1828 y promovió junto al Mariscal Don Andrés de Santa Cruz la Confederación Perú-Boliviana proyecto que no duró mucho tiempo El Dear Valdivia fue un hombre polimacérico y de vasta cultura que obró en el servicio de la patria y sus obras forman parte del patrimonio histórico intelectual y cultural de Arequipa y de nuestra nación Para finalizar quiero hacer alusión a nuestra Madre Santísima de la Merced Fue abanderada de la Revolución del Cusco en 1814 y luego proclamada patrona de las armas de la República por el Congreso Constituyente el 22 de septiembre de 1823 Posteriormente recibió el título honorífico de Gran Mariscal del Perú y patrona de las Armas Nacionales el 23 de septiembre de 1969 quedando claro el fuerte vínculo del carisma liberador de la Orden de la Merced con el proceso de la independencia y la nación peruana Queridas familias mercedarias esta brevísima historia de la participación de los religiosos mercedarios en el proceso de la independencia del Perú en el que muchos nombres y sucesos han quedado en los apuntes y muchos otros aguardan ser descubiertos en los archivos sea un incentivo para la investigación histórica fomente el amor a la patria libre y soberana y seamos dignos hijos de esta hermosa nación tal vez no tengamos la patria que soñaron los próceres precursores y padres fundadores pero todos podemos construir una patria mejor recuerda que el Perú es de todos y todos somos el Perú muchas gracias gracias